¿Qué es la Secretaría de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Recife? ¿Qué es la esquizofrenia de nuestras sociedades? Evidentemente es una ciudad bellísima, es muy bonita como esa foto. Esa es la desembocadura, dicen los pernambucanos, ahí es donde los ríos Capibaribe y Beberibe se juntan para formar el Océano Atlántico. Esa es la percepción local. Son muy orgullosos de una ciudad bonita que además ha dado para intelectualmente hablando a personas como Paulo Freire y que estuvo muy presente lo de Paulo Freire en los trabajos que hicimos ahí, que ella va a presentar un poco en la tarde. En términos de relaciones con la comunidad y la producción de conocimientos. Pero como ella va a explicar en la tarde, casi la mitad de las viviendas de esa ciudad están en Villas Miseria. Yo casi me caigo en ese río, me invitó el club de remo, les hice una entrevista por gran parte del comité de cuesta, casi me caigo en el agua y me dice, si te caes ahí te tenemos que ir al hospital, porque esa es la laguna de sedimentación de la ciudad. Se hace una esquizofrenia que representa grandemente los desafíos que tenemos y que ustedes conocen muy bien por su propia experiencia. Desafío es un proyecto de ciencias sociales, en el sentido de que lo presentamos a un concurso de la Unión Europea, del programa ESP7, el marco de investigación número 7, de ciencias sociales. Y ellos pedían proyectos que trabajaran con innovaciones sociales para comunidades vulnerables, para solucionar problemas como la falta de agua y saneamiento. Nosotros, que ya venimos trabajando interdisciplinariamente, dijimos, vamos a proponer algo interdisciplinario, en vez de hablar de innovaciones sociales, vamos a hablar de innovaciones sociotécnicas. Entonces incorporamos a los ingenieros, incorporamos biólogos, hidrólogos, pero el centro del proyecto es ese, es decir, pensar los problemas de agua y saneamiento como un problema de democratización, pensando en la democracia en su dimensión material. Muchas veces hablamos de democracia como el tema electoral o la politiquería, que tanto afecta a nuestros proyectos. Y bueno, vamos a hablar de los aspectos materiales de la democracia, lo que le importa a la gente, ¿no es cierto? Y creo que nuestro proyecto entonces trata de hacer una contribución a lo que llamamos la consolidación y expansión de la democracia sustantiva, neomaterial. Pero ese es el corazón de nuestro proyecto, porque planteamos que el hecho de que no tengamos cubierta la población con suficientes servicios de agua y saneamiento, no se debe a problemas climáticos ni a problemas técnicos. Las tecnologías básicas para darle agua a la gente, como vimos ayer en el museo de aquí, existen desde el siglo XIX. Hemos avanzado mucho, pero con lo que ya habían inventado en el siglo XIX, podíamos arreglar el problema. Que no lo tengamos arreglado es un problema político, fundamentalmente en el sentido de que es un problema que tiene que ver con la desigualdad estructural. Entonces eso está en el centro, eso no es negar que necesitamos más y mejores tecnologías y que a veces, como es en Ciara, el clima no ayuda, o en Pernambuco, porque es semiario y entonces obviamente hay factores climáticos importantes. O el tema del arsénico en Santa Fe, el arsénico natural. Pero el problema principal, hablábamos en Santa Fe, ya sabemos que el arsénico causa problemas desde el fin del siglo XIX, un médico lo ha identificado. Entonces que todavía no lo tengamos solucionado, evidentemente pasa por otro lado. Bueno, yo paso rápidamente. Teníamos seis dimensiones analíticas, por ahí viene la interdisciplinaridad. No es que las pudimos cubrir enteramente en cada caso, porque no teníamos el dinero para armar equipos interdisciplinarios en cada uno de los casos. Pero fue, la iniciativa era cubrir en la mejor forma posible las seis, pero atender a las que eran básicas. ¿No es cierto? Que eran, obviamente, la tecno-infraestructural y operacional, la sociopolítica y cultural, la político-institucional y las demás en la medida de lo posible. Y es transdisciplinaria porque hemos incorporado a las comunidades. Por ejemplo, ahí en Recife, las comunidades con las que trabajamos hasta participaron en la investigación aplicando encuestas. Y fue hasta divertido lo que ocurrió ahí. Quizás tengamos tiempo de hablar luego. Y los estamos incorporando hasta en nuestras publicaciones. Entonces, estamos tratando realmente de practicar la transdisciplinaridad. No solo que es difícil, es muy complicado. El corazón del proyecto fueron 10 estudios de casos, bueno, fueron 8 estudios de casos con 10 informes, en los cuales teníamos casos históricos, en el sentido de que eran casos que ya tenían mínimo 20 años y había un registro relativamente interesante ya de lo que había pasado. casos un poco más actuales, donde había un registro pero todavía eran jóvenes. Y casos de intervención, que son casos que, por ejemplo, las obras se hicieron durante el periodo del proyecto. Ahí en Calle se va a presentar ahora justo un caso, donde ellos construyeron, dotaron a una pequeña comunidad del servicio en el periodo del proyecto. Entonces pudimos ver el antes y el durante y el después, lo veremos después. Aunque ya están viendo algunas cositas del después. Aplicamos métodos cual y cuantitativos. En el caso de estudio es fundamentalmente una metodología cualitativa, pero también incorporamos aquí encuestas y algunas otras cuestiones cuantitativas y obviamente datos secundarios. Y tuvimos luego el análisis comparativo y los informes finales. Todos los informes ya están publicados en los idiomas originales de cada caso, o sea, en portugués y español. Los finales están en inglés, están todos disponibles gratuitamente. Entonces luego los pueden bajar directo de la internet o se los pueden pasar. Y ahora vamos a empezar la etapa de publicaciones. Y no se sorprendan si invitamos a algunos de los que van a hablar hoy a participar en nuestras publicaciones, aunque no fueron miembros del proyecto, porque eso es algo que nos interesa también. Tener un diálogo con actores que pueden aportarnos al análisis de estas cuestiones. Bueno, y para terminar, el proyecto tenía cuatro grandes preguntas que queríamos responder. Y de algún modo las presentaciones de hoy van a tratar de contarles cómo las respondimos, a qué conclusiones llegamos. Primero a partir de que, bueno, hay muchas innovaciones que ya existen, que deben ser reconocidas. No, no pretendíamos inventar la rueda. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar las que ya existen y cómo podemos desarrollar nuevas? Y la idea es, por supuesto, modificar políticas, diseñar estrategias, intervenciones prácticas, mejorar los procesos de aprendizaje para confrontar esa desigualdad e esa injusticia que para nosotros es el problema principal. La segunda era tratar de identificar las condiciones, los factores y procesos que explican cómo surge una innovación. ¿De dónde sale? No cae del cielo, debe haber condiciones que la explican, factores. Después, ¿qué es lo que explica cuando una innovación da bien, sale bien? ¿Se sustenta en el tiempo, es replicable? O lo contrario, ¿qué explica el obstáculo a la sustentabilidad y a la replicación, a la reproducción? Entonces, más o menos, son preguntas relativamente sencillas, relativamente muy difíciles de responder en algunos casos y creo que hemos logrado avanzar bastante. En las publicaciones refinaremos nuestras cuestiones. Con eso les doy un marco para que sepamos de qué estamos hablando y, obviamente, seguro que ustedes tendrán luego preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.